... Primero, agradeceré a los asistentes y a la prensa por haber venido en esta ocasión para la presentación por mi parte de la nueva directiva del club de nuestra ciudad y explicaros nuestro objetivo en el club. Agradecer fundamentalmente a la Junta Saliente el esfuerzo que ha hecho y la dedicación que ha tenido el club y su buena fe. Y sin más, pues, decir que tenemos una oportunidad única por varios matriculos. Primero por la base deportiva que actualmente tiene el club, con su cuerpo técnico y jugadores. La base social que tiene el club y la importancia que tiene el club en esta ciudad, que tenemos que potenciar y seguir con ella. Y en tercer lugar, un momento actual que pasa en nuestra ciudad, como decíamos en estos momentos, y con un futuro de cuatro años que tenemos que aprovechar. Bueno, pensamos que ante estos retos, pues tiene que haber una directiva del club que garantice y glorifique estos cuatro años y que fundamentalmente consolide el club como uno de los clubes fuertes de la Liga Soval. Este es nuestro principal objetivo. Objetivo que se basa no solamente en unos presupuestos, se basa en una gestión que esperemos podamos realizar con éxito, y se basa en que garanticemos un futuro para este equipo, potenciando las bases de balonmano en nuestra ciudad, no solamente de equipo, sino a nivel social. Eso hará que las próximas directivas del futuro tengan que no traerse jugadores todos de fuera, sino clarificar que exista una base social que garantice que pueda gestionar de una forma más fácil que el equipo se mantenga donde queremos que esté. A nivel personal me gustaría, pues, siempre he optado por ir para arriba, si estamos en un puesto, pues, todos los años ir para arriba y marcar los objetivos que sean razonables, pero que no tenemos por qué dejar de soñar y no es para nada. Todos sabemos que queremos, pues, si nos hay un poco de rey o hacer algún biencillo, pues, para esto he contado con gente de la directiva anterior que va a enseñarnos su experiencia y con una directiva nueva de profesionales y amigos que quiero que estén conmigo y nos apoyemos y que tendrán un papel importante en la gestión. Por resumo, que el objetivo, hemos dicho, que es dar esta habilidad al club y consolidarlo dentro de los clubes de élite de la Liga Soal, dentro de las posibilidades que tiene nuestra ciudad. Y la Junta Directiva estará formada por 10 miembros. El presidente soy yo, Isidoro Gómez Cabero, Pablo Moya del Pozo, os daré luego la relación de todos. Juan de Dios Olivares Noeda, Evaristo Cañas Orozco, Francisco Ruiz Martínez, José Antonio Ballesteros Cabero, Luis Jiménez Jiménez, Lidio Jiménez Carrasacosa, Francisco Javier X. ahí en la Zanza y Juan Carlos Evangelio Evangelio. Y os estoy hablando de Junta Directiva. ¿De acuerdo? Y de estas 10 personas, que yo creo que se consideren como puestos siempre, en estos cuatro años, se dice que una persona se va bien con un nuevo, porque considero que es un peligro el capitalizar hacia una persona o dos en los destinos de un grupo, porque los miembros que existen, de poder hacer de tiempos, de ocupaciones y de hacer espacios. Entonces siempre espero que, mientras esté yo estos años, esta Junta cuente con nuestras 10 personas, ese posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!